Hola, buenas tardes amiguitas, aquí saludándoles y presentándoles un vestido básico negro que podemos transformar en diferentes maneras. Es un largo muy elegante, tres cuartos de las rodillas, no se ve vulgar, se ve elegante. Aquí lo transformé con estos bellos zapatos de tacón dorados. Le voy a agregar esta camisa que es dorada, transparente de velo, que me gusta mucho y ya tengo mucho con esa camisa. Van a ver lo elegante que se va a ver nuestro vestido. Creo que todas las mujeres tenemos un vestido en nuestra casa, un vestido negro, un vestido que es muy necesario, que se puede utilizar de diferentes maneras. Es un vestido básico, color negro. Lo pueden amarrar como torerita. Este vestido nos saca de muchos apuros ya que lo podemos transformar de diferentes maneras, como si no fuera el mismo vestido. Miren, estos aretes que yo hice, que cuelgan, color dorado, me fascinan porque no pesan. Yo los hice y estoy muy feliz con mis aretes. Como verán, ya cambió nuestra cara, nuestro rostro, nuestro vestido. Quien nos ve, pensaría que es un vestido diferente. Con elegancias para mujeres de 40, 60 años, que queremos vernos elegantes. Lo voy a acompañar con esta bolsa que yo hice, que ya me han visto en una entrevista. Y también la usé para TikTok. Miren qué diferente, qué elegante, amiguitos. Este se puede utilizar de noche, para una fiesta, un evento, con las amigas, una cena o pasear. La podemos acompañar de una carretera dorada, muy elegante. Qué elegante, amiguitos. Esta la podemos usar para, para ir a oír música, o nuestras amigas. Cualquiera puede transformar un vestido negro en algo diferente. Con diferentes accesorios, amiguitos. Ahora, lo voy a transformar de diferente manera, con estos tacones, color rojo pálido, tirando a, al color naranja. Estos accesorios, estos aretes me los regaló mi amiga Estelita, gracias Estelita. Los quiero mucho y los voy a cuidar mucho, porque son de una amiga que estimo de corazón y quiero mucho. Miren mis aretes de plata, qué hermosos se ven. El color negro se combina con todo. Es un color elegante, un color neutro, que lo podemos llevar, tanto de día como de noche. Miren qué hermosos se ven. Miren, preciosos. Me fascinaron, gracias a mi amiga Estelita. Este largo de vestido es muy elegante, no se ve corriente, no se ve vulgar. Se ve elegante. Lo voy a acompañar con este blusón, color tornasol, de velo, que ya tengo mucho con él y lo quiero mucho. Para esta temporada de calorcito, es fresco y combina muy bien con los zapatos. Puede ser soltito, para guardar esos gorditos que tenemos, o puede ser torerita, como ustedes gusten. Con un poco de imaginación, todas nos podemos ver elegantes. No hay necesidad de muchos accesorios. Simplemente una camisa que tengamos en nuestro armario, con eso lo convertimos en diferente vestido. Luego me preparo para transformar mi vestido en otro vestido. Las personas que nos ven con este vestido, lo transformamos y pensarán que es otro vestido. Vamos a agregarle este accesorio, color rojo pálido, tirando a naranjita. Miren qué bonito se ve, amiguitos. Miren, mis amiguitas bellas, qué hermoso se ve este vestido. Elegante, lleno de vida. Le dimos alegría a nuestro vestido y lo hicimos elegante. También para acompañar a las amigas en una cena. O simplemente ir con nuestras amigas a oír música por ahí. Miren qué bonito los aretes. Muy elegante todo. Voy a agregarle más elegancia. Me voy a poner estos anillos, este anillo de plata. Miren qué bonito. Miren qué hermoso se ve. Y como les digo, amiguitas, no se necesita mucho para transformar. Miren. Pareciera como si fuera un vestido, un caro, pero no, amiguitas. Es el estilo que le ponemos nosotros con nuestra imaginación. Vamos a echar a volar nuestra imaginación para convertir este vestido en algo más elegante. Y que no se vea aburrido. Que tenga mucho estilo. Esta blusa me la regaló mi hija el día de 10 de mayo del año antepasado. Y la quiero mucho. Y también puede ser sueltita. Es rojo. Como color guinda, estampada. Con estampado. O pueden también, así como yo, amarrarla. Como torerita. Y se ve diferente. O simplemente así, amiguitas. Qué bonito. De verdad. Lucen los zapatos con el color negro. Le estamos dando vida a nuestro vestido. O simplemente un cinturón dorado. Sueltito en nuestra cadera. Ya de un look juvenil y bonito. Para estas señoras juveniles. Con los anillos. Miren qué bonitos. Y le acompañamos con un bolso. Un pequeño bolso de piel. Que ya es. Ya es viejísimo este bolso. Está precioso. Está precioso. Miren. Este chalequito. Me lo regaló una amiga que se llama Beatriz. Es de piedrería. Es de piedrería. Y me fascina mucho. Creo que ya me lo han visto en un video. Quizás. Con un saquito transparente negro. Ya tiene algunos años. Lo quiero mucho. Lo cuido mucho. Yo cuido mucho mi ropa, amiguitos. Porque yo me gusta verme bien. Y cuidarla. Y como les digo. Yo me hago mi ropa. La mayoría está hecha por mí. Estos botines que me los regaló. Mónica. Gracias. Mi hermanita. La más joven. Me los regaló. Gracias, Moni. Miren qué bonito se ve. Combina con todo. Lo convertí. En un vestido de noche. Qué tal. Y el largo. Me fascina. Lo puedo acompañar. Con una bolsa. De. De cadena. Miren qué bonito se ve. Qué hermoso se ve. Este. Atuendo. Se ve precioso. Y. Me voy a poner unos aretes color plata. Que cuelgan. Y eso nos alarga nuestra cara redonda. Porque yo tengo la cara redonda. Y me conviene. Ponerme siempre aretes que cuelguen. Para que me alarguen mi cara. Y mi figura. Igual amiguitas. Con las. Con los collares. Los que somos así. Rellenitas. Con collares largos. Las que somos delgaditas. Este. Más cortos. Las cadenas que cuelgan. Eh. Te alargan la figura. Y las que están cortitas. Te. Pues si estás muy delgadita. Pues eso le cae a todas. Miren. Amiguitas. Qué tal. Con. Con mi nueva transformación. De este vestido. Hermoso. Y es un simple vestido negro. Como verán. Me divierto. Jugando con. Con los estilos. Los accesorios. Transformando mi vestido. Me divierto mucho. Este yo lo hice. Eh. Lo hice de dorado. El cinturón. De tela dorada. Y a un lado le hice una flor. Color negra. Que combina con todo también. Por el color negro. Miren qué bonito se ve. Simplemente así. Qué hermoso. Así. Así. Así de sencillo. Amiguitas. Muy combinable. Todo. También con un collar largo. Combina muy bien. Ya le agregué otro accesorio. Y se ve diferente. Ya con el collar. Ahora le voy a agregar. Una chamarrita de mezclilla. Que no debe de faltar en nuestro armario. Porque no van a pasar de moda. Siempre se van a usar. Y la verdad. Se puede poner con. Pantalón de mezclilla. Esta chamarra. Infinidad de uso se le puede dar. Y también. Como nuestro vestido negro. No debe de faltar en nuestro armario. Miren qué bonito se ve. Con mis botas. Estas botas son largas. También Mónica me las regaló. Gracias hermanita. Y me fascinaron mis botas. Color. Color piel. Ahora. Le voy a agregar un chalequito. Que yo creo que ya me han visto. Que yo lo hice de Shakirita. De pequeña Shakira. La formé. De una tela estampada. Que ni se imaginan. Ni se imaginan. Es una tela común. Corriente. La transformé en fina. Este decorado de Shakira. Por Shakira. Creo que ya me lo han visto ahí. En mi canal. Me lo puse. Para hacer un video. Porque necesitaba así como algo. Ombliguero. Miren. Ya lo transformé. Miren qué bonito se ve. Con color. Verde. Verde seco. Cómo combinan los colores fuertes. El rosa fuchsia. Combinado con el negro. Y también combina con los aretes. Y mis botas. Mis botas largas. Ahora simplemente algo básico. Algo para andar cómoda. Fresca. Con simplemente estos tenis. Bueno amiguitos. Espero les haya gustado. Les pido que me ayuden a compartir. Campanita. Estos son los botines que les platiqué. Qué bonitos. Verdad. De Moni. Que me regaló. Espero y les haya gustado. Les pido un like. Y que comente. Les mando un enorme abrazo.